¿Alguna vez te has preguntado cómo es un rey de Shrek? Yo no tenía ni idea que esto se daba en el mundo, entonces cuando me dijeron vida en la Ciudad de México dije, tengo que ir. ¿Cuál es tu frase favorita de Shrek? Más mala fuera que adentro. Gromeas, es un papucho. Shrek es vida. Shrek es amor. Sí. Porque sí nos gustan mucho las películas y las hemos visto todas. No soy burro. Pero me aburro. No podíamos perdernos, venir aquí. Y ver a todos disfrazados es una experiencia increíble. Así se lava la carita. Así se lava la carita. Con agua y con... Y nada más llevo una. Es un ambiente así más de locochón. Es una experiencia que era la primera vez que venía a México y quería disfrazarme de algo de Shrek. Así vivimos esta fiesta en donde los fans nos sorprendieron con sus mejores frases, outfits y pasos. ¿Y tú le entrarías a esta experiencia? ¿Ya?